Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante interesante sobre Tomb Raider, como no. Y realmente, bueno, Crystal Dynamics ha hablado sobre ese reinicio de la saga, ya sabéis que Tomb Raider sufre un reinicio de la saga, volviéndonos a traer a Lara Croft, pero esta vez en su, ¿cómo voy a decirlo?, en su juventud y en su inocencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ha dicho que básicamente se han inspirado en sagas como Batman Begins y Casino Royale, me refiero a la película, ahora no a los juegos, que realmente han cogido esa inspiración en esa tosada, ¿no? Bueno, de Batman, qué decir, ha tenido uno de los mejores reinicios, por decirlo de alguna manera, en temas de cine y en temas de videojuego, en los dos, ¿no? Ha sido increíble, ha sido increíble, el tema de Batman ha sido increíble, o sea, me traería 50 vídeos enteros diciéndolo, sobre todo en el tema de las películas, porque son muy, 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 muy buenas todas, las tres últimas que han sacado así de reinicio. Yo creo que, bueno, en Crystal Dynamics ya estaban incluso un poco enfadados con la antigua Lara Croft, ya sabéis, era un poco ya prepotente incluso, ¿no? La verdad es que ya no sabía qué buscar, no sabía qué hacer, era como estar fuera de lugar, ¿no? Yo creo también lo mismo, y sin querer pues había visto como sus grandes competidores en esta era moderna, como Uncharted, pues les había sobrepasado de maneras increíbles, ¿no? Y bueno, yo creo que con Tomb Raider este nuevo juego pues quieren volver quizás a intentar superar a todos los demás juegos que han intentado superar o que les han superado, e intentar hacer un juego competente y competitivo al más puro estilo de supervivencia, ¿no? Realmente qué es lo que se trata, ya sabéis, ya no es un icono con dos tetas, sino es un icono con cuerpo, corazón y mente en el que nos vamos a sentir identificados con el personaje, ¿no? Porque tiene miedo, tiene frío, tiene hambre y sobre todo no quiere matar a nadie. Y realmente pues en este juego vamos a ver todo, ¿no? Vamos a ver ese inicio de todo y esperemos que avance bien y que después de este juego si funcionan, ¿no? Se vuelva a convertir en una mierda. Yo creo que el anterior Lara Croft ya tenía que haber muerto, muerto en el sentido del videojuego, ¿vale? No interpretéis mal, muerto y dejar paso a, yo qué sé, a su hija, por ejemplo, que podría ser esta simplemente, ¿no? Y hacer un reinicio de la saga completamente nuevo sin, ¿cómo decirlo? Sin tener el miedo de que se vuelva a convertir como era antes, ¿no? En no encontrar el lugar y tal y ese tipo de tonterías. Y bueno, como ya sabéis, el juego saldrá creo que en marzo, si no recuerdo mal, el 5 de marzo. Y nada más, esperamos a ver cómo avanza el juego, a ver qué tal. Y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.